Está bueno porque no ha salido Me picaron a mi tambien Ahí esta, ahi esta Hay bastante aqui Hay otro amigos Una chernita Bueno, algo para variar Una chernita para variar Es pequeño Ahí esta Ahí esta amigos, vamos a soltar No, vamos a soltar Elanc love Elanc love Unifon Lajun Elanc love Elanc love